Si la gente quiere que yo cante a mi público, pues tengo que hacerlo porque yo me debo al público puertorriqueño. Chabaco Ramírez. Él pertenece a la categoría de sonero mayor, Ismael Rivera. Después de Ismael, como sonero como tal, a Chabaco Ramírez. Para mí es uno de los soneros más destacados de todas las épocas. La única persona que me puso a dudar de mis capacidades fue Chabaco Ramírez. Tenía la facilidad de improvisar. Romper la clave, entrar en el coro cuando me daba la gana. Y no miraba para atrás. A mí no dejaba que cantara y cantara y cantara. Es un ejemplo vivo de lo que es un sonero de verdad. Natural, espontáneo, gallejero. No había un solo sonero, después de Ismael Rivera, que a nivel orquestal estuviera haciendo lo que estaba haciendo Chabaco Ramírez. Y Chabaco no paraba ahí con los bracitos así. Él era, al principio, bueno. Cuando yo nací, él estaba preso. Nunca tuve esa figura así de un padre como tal. Chabaco llevaba muchos años en el arbol de la jodedera, como hablamos. Lamentablemente, pues, se trepaba la tarima, armado, piloteado. Pero con su 45, pues, con temor de que lo fueran a atacar. Entonces se lo llevaron, me lo mataron. Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera. Pero a lo hecho, Pencho, también yo tengo derecho. Pero a lo hecho, Pencho, también yo tengo derecho. El Chabaco tenía esa cualidad. Él podía llegar a donde él quisiera. Otro Chabaco Ramírez, eso se lo hago una vez en la vida. Esa gente no se repite. Se escucha que donde quiera, también yo tengo derecho. Yo tengo derecho, también yo tengo derecho. Esa que tú cantabas tu canción sin marrón. Y yo he estado en el acento. Yo he hecho, Pencho, también yo tengo derecho. Por más que no tiren que esté la banda y el sonero de ahora. Ahí termina, tú sabes, cualquier mambo y eso. Y se vuelve al coro y sonero y entonces para afuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!